La lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo muchos discípulos de Jesús dijeron al oír sus palabras que este modo de hablar es intolerable ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban les dijo ¿Esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre su vida donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida La carne para nada aprovecha Las palabras que les he dicho son Espíritu y vida y a pesar de esto algunos de ustedes no creen En efecto Jesús sabía desde el principio quienes no creían y quien lo habría de traicionar Después añadió Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con Él Entonces Jesús les dijo a los doce ¿También ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió Señor ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios Palabra del Señor Estamos en un Evangelio que no parece ser tan duro como de hecho lo es ¿Qué escándalo el de Jesús? Los escándalos de Dios nos producen verdaderamente tragedias Y Jesús es verdaderamente un escándalo para el mundo Y sin embargo los escándalos del mundo no nos sorprenden Pero los escándalos de Dios sí Recuerdo que estaba conversando con una persona Era al final de la misa Y la persona me dijo ¿Qué escándalo Padre? No sabía de dónde sacaba aquella frase Padre aquí en esta iglesia llevo tiempo viniendo y nadie absolutamente nadie se confiesa y todos comulgan Yo creo que deben ser unos santos Bueno parece ser que eso es un escándalo Sí parece Pero el escándalo de Dios es más gordo Jesús acaba de hacer el milagro de la multiplicación de los panes Después de hacer la multiplicación de los panes que eso fue algo súper milagroso Nadie se escandalizó de que diera de comer con cinco panes y dos peces a cinco mil hombres sin contar las mujeres o sea que supongamos que eran a una mujer por dos ya estaban ahí siete mil quinientas personas y tampoco contaron los niños o sea que debieron ser como diez mil personas con cinco panes y dos peces dar de comer a diez mil personas ni siquiera amorosa les toca pero Jesús hizo la maravilla de sacar de esos dos peces y esos cinco panes toda la comida que sacó y claro a nadie de esos les vino a la cabeza la palabra ¡Qué escándalo! Es más enseguida lo anduvieron buscando este nos va a dar de comer gratis y por mucho tiempo pero cuando Jesús cambió el discurso y dijo yo soy el pan de la vida ustedes me buscan por el pan y porque les di de comer Moisés les dio pan en el desierto mi padre les dio pan en el desierto y ustedes murieron este pan que ustedes van a comer es el pan de la vida eterna hasta ahí estaba bien el discurso pero cuando dijo el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna eso era canibalismo Jesús estaba proponiendo que Dios quería que fuéramos caníbales es un escándalo y sin embargo recuerdo hace tiempo haber visto una película que está basada en hechos reales un equipo de hockey tuvo un accidente aéreo en las montañas de los Andes y ahí chocó el avión y unos perecieron en el mismo choque en las montañas ahí en la nieve y otros supervivieron pero supervivieron a base de mucha lucha porque no había manera de comunicarse con alguien estuvieron buscándolos no los encontraban sabían que el avión había chocado ellos también trataban como de a ver si llegaban allá abajo y tampoco aquello resultó una lucha allá arriba de la montaña y en un determinado momento el líder el más líder de todos los que quedaban los supervivientes les propuso si queremos sobrevivir los que nos quedamos vivos todavía para ver si no se encuentran dar un poco tiempo al tiempo entonces nos va a tocar tener que comer de la carne de nuestros compañeros es decir de aquellos que habían muerto y estaban ahí los cuerpos entre la nieve claro y hubo gestos de todo tipo que asco que experiencia pero todos aceptaron que sí la película no lo presenta como escándalo la película la presenta como que fue la manera como pudieron sobrevivir más tiempo hasta que pudieron encontrarlos nadie dijo que escándalo que escándalo de que Jesús dice coman mi carne y beban mi sangre y sin embargo no nos escandalizamos de otras cosas que son más escandalosas del que come la carne del Señor y la come en pecado que escándalo y la come en pecado y para su propia condenación que tristeza y el que la come en estado de gracia que salvación entonces resulta que los escándalos que nosotros decimos que son escándalos de Dios son los que nos salvan y nuestros escándalos que son los nuestros que no nos escandalizamos son los que nos matan que escándalo ¿verdad? ese sí es un tremendo escándalo la contradicción en que caemos los fariseos de este mundo los que nos escandalizamos de cosas de Dios y perdemos la gracia de Dios y no vivimos la vida tan sencilla pero no entendieron el discurso así de que entonces unos empezaron a marchar y Jesús les dice ya la primera respuesta esto que estoy contándoles a ustedes les hace dudar casi casi estoy añadiendo un trocito al evangelio que no está en el evangelio pero lo puedo añadir no les escandalizó a ustedes de que yo viniera desde el cielo siendo el creador y me convirtiera en vasija siendo el alfarero y me convirtiera en barro eso no les escandaliza no les produce escándalo no les produce sorpresa claro ustedes me llaman el galileo ustedes me llaman el hijo de la virgen y si acaso se escandalizaron es de Nazaret puede venir cosa alguna este es el hijo del carpintero este no es el que va a venir el mesías de eso si se escandalizaban de que el dijera que era el mesías pero lo conocían como hijo de maría pero además jesús dice si esto ya les hace vacilar imagínense ustedes cuando venga el momento en que el hijo del hombre se suba al cielo yo me imagino a todos esos que se escandalizaron que si hubieran estado el día de la ascensión cuando jesucristo subía al cielo se hubieran escandalizado también y hubieran dicho este contrató a todas las empresas de hollywood hizo su show hacer el montaje para que lo vieran subir para arriba pero este es el hijo de maría y nada más terminó haciendo su show contratando a los mejores productores de cine para que hicieran todos los efectos especiales y lo vieran subir para arriba seguro que hubieran hecho eso que escándalo viene a engañarnos a la última hora todavía no fue eso lo que pasó el día de la resurrección eso fue resucitó todo el mundo se estaba dando cuenta que resucitó y unos dijeron a los soldados ustedes digan que vinieron los discípulos y se robaron el cuerpo que escándalo se repiten los escándalos del mundo y decimos que son escándalos de Dios bueno pues jesucristo ya está dando su primera respuesta allá ustedes si quieren escandalizarse pero viene a dar otra respuesta y dice el espíritu es quien da vida es decir creer que Jesús es el pan de la vida es un problema del espíritu es un problema del corazón y es un problema del espíritu que es el que nos permite descubrir y nos permite ver y nos permite aceptar que Cristo es el pan de la vida y que comer su carne es vida eterna porque díganme ustedes si cada mañana cuando vienen a misa no les pasa lo mismo que me pasa a mi yo creo que a ustedes les pasa lo mismo no creo que ustedes sean esas mujeres que ven cosas raras especiales me parece que son personas normales cuando yo elevo la hostia que ven ustedes la carne de Cristo ustedes ven el simple pan el mismo que veo yo y como es que mi corazón ve otra cosa como es que mi corazón descubre que en ese trocito de pan que yo estoy viendo está papá Dios y que a la hora de yo recibirlo y tomarlo en mi boca yo digo el cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna y todos ustedes y yo juntos respondemos amén que así sea porque responde el corazón amén y así sea porque los ojos ven la carne que es tándalo verdad los ojos no ven la carne el corazón ve la presencia de Dios así de que es el espíritu que va trabajando en nuestros corazones por lo cual el pan que parece pan no es pan y el corazón que recibe lo que parece que es pan no recibe pan no es un canibalismo entonces es una realidad no es un escándalo y después dice Jesús todo lo que les he dicho a ustedes si les puede escandalizar pero nadie viene a mí y cree en mí si el Padre no se lo concede o sea que también es un tema de Papá Dios no solo del Espíritu Santo Papá Dios que nos invita y nos invita y nos dice bueno te invito pero limpia tu conciencia limpia tu alma si no lo que vas a hacer no está bien hecho todo eso lo oímos lo escuchamos supongo y si no yo se los digo ahora escuchen la voz de Papá Dios merecen acercarse a recibir a Papá Dios es decir Papá Dios les invita pero están ustedes en condiciones de recibir la carne que es para la vida eterna el pan que da la vida y luego ya después de esto unos discípulos se escandalizaron pero otros medios se quedaron digo medios se quedaron como nos puede pasar a nosotros unos medio entendemos otros parece que entendemos y otros decimos que escándalo bien entre los que parece que entendemos o que nos queremos quedar ahí estamos nosotros y Jesús hace la pregunta ¿ustedes también se quieren ir? ¿ustedes también se escandalizan? ¿ustedes también se sorprenden de esta maravilla? y cuando hace esta pregunta y la hace ya a los poquitos que quedan es como si les dijera ¿ustedes también se van a rajar? ahora que la dificultad viene y como que las cosas se ponen más difíciles ahora es cuando tendrían que dar su respuesta cuando nada más había puro pan y estábamos en la fiesta eso es muy fácil pero ahora que viene y que hay que entender y vivir las cosas como son ahora es cuando hay la respuesta que hay que dar y Pedro la da tenía que ser Pedro no fueron los que se escandalizaron que son los sabios los entendidos los que se creen que se la saben todo vino el sencillo Pedro que por eso Dios lo eligió el sencillo Pedro el rudo pero el entusiasta el generoso pero el también débil y viene Pedro y dice pero señor si a quien vamos a ir si tu tienes palabras de vida eterna cuando ustedes se acercan para recibir a Dios y el padre les dice este es el cuerpo de Cristo cuando ustedes dicen amén ustedes tienen en su corazón estas palabras las deberían tener tu tienes palabras de vida eterna tu eres la vida tu eres mi vida y te doy las gracias por venir a mi alma la vida de ustedes es Jesús si la vida de ustedes no es Jesús son los seres más desgraciados y por eso tantos nos quebramos la cabeza decimos que es porque nos quitaron la casa decimos que es porque perdimos el trabajo decimos que es porque el niño se nos fue el jovencito pero en realidad es porque porque no tenemos a Jesús porque cuando Jesús está perder la mujer perder la casa perder el trabajo es parte de la vida pero perder a Jesús yo escuché una vez a un sacerdote decir estas palabras que suenan muy fuertes pero tienen sentido en este contexto dice el sacerdote si a alguien se le ocurriera quitarme mi fe y mi amor a Cristo lo mataría que escándalo pero no es tan escándalo es una expresión un modo de hablar para decir es tan importante tan esencial para mi vida mi amor a Cristo y mi fe en Él que sin Él no puedo vivir que escándalo pues no es tan escándalo el que Jesús venga a nuestra alma es la vida que da vida a nuestras vidas amén amén